El plan de financiamiento en línea es una opción de pago en Avatar. Con este plan puedes cancelar el monto de materias matriculadas en Tractos durante el periodo lectivo. Previo a adquirirlo, confirma que tu financiamiento anterior está oficialmente cancelado. Esto lo puedes validar en la sección financiero al presionar automatrícula, como se muestra a continuación. En la página web de la universidad, selecciona Campus y luego Servicios Virtuales. Ahora presiona Acceder bajo el icono de Avatar. Seguidamente, digita a tu usuario y contraseña. Luego, presiona Ingresar. Si presentas algún inconveniente con estos datos, te recomendamos ver el video sugerido a continuación. A continuación, presiona el botón de Automatrícula. Ahora, presiona Matricular. Verifica que tus datos personales estén actualizados. Si no lo están, digita en los espacios respectivos y presiona Actualizar. Recuerda leer los términos y condiciones, así como estar al día con tus obligaciones financieras. Luego, presiona la casilla señalada. Ahora, presiona el botón Siguiente. En los desplegables señalados, selecciona el año y su respectivo ciclo lectivo. Asimismo, elegí una carrera en la que deseas generar un financiamiento en línea. Ahora, presiona el botón Señalado. Seguidamente, marca el botón Aceptar. Lee atentamente el contrato de financiamiento en línea. Si estás de acuerdo, presiona Aceptar. En caso de estar en desacuerdo, te recomendamos formalizar tu matrícula con otros medios de pago o de financiamiento de la universidad. En el recuadro emergente, presiona el botón Aceptar. Ahora, presiona Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. Tene presente que el mínimo de materias a matricular es una, mientras que el máximo dependerá de la cantidad de créditos límite por cuatrimestre. Aquí, puedes elegir las materias disponibles para el periodo respectivo. Presiona Ver horarios para visualizar los grupos disponibles. Nota que, en cada grupo, puedes conocer el detalle del docente, cupos disponibles y el horario. Presiona Prematricular para añadirlo a tu plan. En caso de que no desees prematricular una materia, presiona Cerrar. Si deseas cambiar el grupo de una materia o descartar la materia, presiona el texto matriculado. Para desvincularte del grupo, presiona Eliminar. Puedes elegir otro grupo o bien otra materia. Para ello, presiona nuevamente Ver horario y elegí el grupo o curso que desees. Listo, has agregado una materia a tu plan. Repite el procedimiento anterior para añadir más materias. Nota que, al añadir materias, puedes ver el detalle de tu horario en la sección señalada. Al finalizar tu elección de materias, presiona Siguiente. En el recuadro emergente, presiona Aceptar. Observa que, previo a formalizar, aparecerá el detalle del costo de cada curso. Para formalizar, selecciona Financiamiento en línea en el desplegable señalado. Luego, presiona Formalice aquí. Ahora, presiona Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. De nuevo, presiona Siguiente. A continuación, presiona el botón Formalizar. Seguidamente, digita aquí tu correo y presiona Continuar. Ahora, elegí tu tipo de identificación. A continuación, digita tu número de identificación según el tipo elegido anteriormente, así como tu nombre completo, apellidos y teléfono en los espacios señalados. A continuación, marca Continuar. Digita los datos de tu tarjeta en los espacios respectivos. Luego, presiona Continuar. Listo, has formalizado tu financiamiento en línea. Opcionalmente, puedes generar un comprobante en PDF presionando aquí. En caso de realizar otros pagos, te recomendamos observar el video sugerido a continuación. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.